Esta disponible esta, miren, en Olomega, miren Esta número 42, miren Esta chula, esta josca, miren Allí, verdad, este, por el momento no va a dar precio El dueño de este ganado va a dar precio, verdad Esta está disponible aquí en Olomega, la unión, verdad Miren Está bien bonita, verdad, como les vuelvo a decir Este, por el momento no va a dar precio Bueno, las cargadas, las preñadas, sí, verdad Están a 900, precio fijo, va Hay 3 preñadas Ahí están, miren Ya les vamos a decir, verdad, cuántas hay preñadas Hay más de 3 Está la negra Está esa pinta Ahí vienen, miren El toro si vale 2.500 dólares, verdad Esta que viene aquí, miren, el cacho pintado, está preñada, va Sí, esta otra Ahí están, miren Y la otra que está allí, va Sí Enfrente de ella está preñada Y esta creo que está preñada también porque anda pintada Sí, está preñada Ahí están, miren Esa orejona también en la Gendo Ya va Sí Esa, Indo-Brasil, miren Bueno, al principio dije yo que no iba a dar precio, va Cuando empecé el video, pero sí va a 900 la preñada Allí dije yo que no iba a dar precio Miren De esta dije que no iba a dar precio, miren Y están a 900 Y este torito Este vale 1.250 Este sardo, miren 1.250 Este va Como les vuelvo a repetir Dije que no iba a dar precio en las novillas Pero sí, las preñadas a 900 Precio fijo, verdad Aquí en Olomega Departamento de la Unión Y este sardito, miren 1.250 1.250 12.50 Y ya este toro sardo, miren 1.200 Perdón 2.500 El sardo pequeño que vale 1.250 Este toro grande, el sardo este, vale 2.500 Ahí me estaba equivocando, va Ahí reitero, va Que me estaba equivocando 2.500, miren Las preñadas, como les digo Estas, miren 1.000 1.250 El sardo El sardo Las preñadas 900 Precio fijo Miren Este es el que vale 1.250 Miren 50 1.250 Este Ahí está, miren En este me estaba equivocando, va Este 2.500 dólares Negociables Y 1250 Miren Estas están en Olomega En Olomega Estas están preñadas Las dos, miren Esta otra, miren Y la que está allá También hay varias, va No son Hay más de 4 preñadas Una 5 6 son 6 6 preñadas Miren 2.500 900 Y 1.250 Miren Esa barra rosa También, miren 900 Esa barra rosa Esta Número 19 Miren Ya anda bien adelantada Está la otra Atrás también, miren Es que Estos están aquí, verdad En el corral de Olomega Aquí En la unión, miren Hay como una fey Preñadas 6 o 7 Creo que son Miren 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 Ahí vienen, miren 2.500 Las preñadas Y 2.500 Ese sardo Pues hasta acá Voy a dejar este video Allí Espero le guste De aquí de Olomega La unión, va 1.250 Y 900 Las preñadas Recuerden Las preñadas A 900 Este sardito 1.250 Y el grande 2.500 Y el grande 2.500 1.500 2.000 1.500 1.500 2.500 3.500 3.500